O-67 B-2 N-33 G-50 O-69 I-22 N-31 G-52 Y-30 O-75 B-8 No, era mía No, que venía bien, hombre, que pasó, pues, con la suerte N-31 No, una, una, nomás G-46 O-61 No, pero si solo una, hombre, por favor, Dios O-61 I-27 N-42 G-57 I-24 O-7 B-15 I-30 Muchachos, esta es la ganadora O-72 Bingo 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 Bingo